¡Agua va! Hola, mi nombre es Gerardo Cordero Espinosa, soy ingeniero civil de profesión, soy el director general de infraestructura y operación de la Comisión Estatal del Agua de aquí, del estado de Morelos. Hoy les voy a platicar un poco de los logros que la Comisión Estatal del Agua ha realizado en estos seis años, específicamente en el tema de agua potable. Hemos incorporado a 288.133 habitantes a este servicio de agua potable por primera vez. Esto nos representa un 15.15% de la población actual que se les ha llevado agua potable a sus hogares, a los morelenses. Hemos logrado estas metas construyendo más de 37 tanques de almacenamiento. Hemos perforado y equipado 37 pozos de agua potable, pero lo más importante es que hemos construido más de 339 kilómetros de líneas de agua potable, llámense líneas de conducción y redes de distribución. Con esta infraestructura hemos incrementado anualmente a este servicio por primera vez a más de 40 mil habitantes, a más de 40 mil morelenses. Esto quiere decir que hemos tenido un 58% o más de la población en este servicio que en la administración 2000-2006 y un 21% más en la administración 2006-2012. Soy Paola Terán, encargada operativa del programa Cultura del Agua. A través de talleres, cursos y dinámicas grupales hemos fomentado entre la población valores que nos apoyan al uso y cuidado del agua. Tenemos también lo que son los guardianes por el agua. Estos son niños que están comprometidos al uso y cuidado. En primera instancia, esto lo llevan a cabo en lo que es su instancia educativa y posteriormente lo están llevando en casa. Se han fortalecido con mobiliario y equipo a 26 espacios de cultura del agua. Actualmente hemos tomado protesta a más de 11,500 guardianes por el agua. Tenemos activo lo que son 29 espacios de cultura del agua. Entre ellos tenemos lo que es un estatal, uno en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, tenemos dos en el colegio de bachilleros y tenemos 15 que son municipales. Porque el agua es un derecho. ¡Agua para todos! ¡Agua va!